Hace tanto tiempo Todo este silencio Me envuelve en sufrimiento Me muero de dolor Necesito verte Necesito hablarte Quiero que sepas Que sin ti No he logrado ser feliz Que he llegado hasta el final Y ya no sé lo que vivir Debo saber si te he fallado O si otro amor has encontrado No importa yo debo decirte Necesito de tu amor Y de tus besos del valor Necesito tantas cosas Que provienen de ti Amor Cuando se viven recuerdos Y muy pocos de allá En realidad creo que no existo Por eso vuelvo a estar repito Que todavía te he necesito Regresa pronto Quiero que sepas Quiero que sepas Que sin ti Necesito de tu amor Necesito de tu amor Y de tus besos del valor Necesito tantas cosas Que provienen de tu amor Y de tus besos del amor No se viven recuerdos Y muy pocos de allá En realidad creo que no existo Por eso vuelvo a estar repito Que todavía te necesito Regresa pronto Regresa pronto Mi amor